Para aplicar, accede a nuestra página www.uscglobal.com. Haz clic en el tab de Careers, explora las oportunidades que tenemos para ti en la sección de Posiciones Abiertas. Puedes hacer tu búsqueda por localidad o por posición. Verás en cada una de ellas una breve descripción y sus requerimientos mínimos. Elige la posición que deseas solicitar oprimiendo el botón de Apply Now. Adjunta tu resumen en formato PDF y completa tu perfil con la información solicitada por el sistema. Completa el proceso haciendo clic en el botón de Submit Application al final de la página. Nuestro equipo de reclutamiento se comunicará contigo una vez tu solicitud sea procesada. ¡Te esperamos!